La vida particular es una vida laboral. Y estamos adentro de una escuela enfrentando todas las consecuencias del ajuste, todas las consecuencias del acuerdo con el FMI. Ayer hablando con las compañeras, preparando esta reunión, decíamos tanto que hinchábamos con el tema del FMI el año pasado, me parecía que hablábamos extraterrestres. Y planteábamos que esta inflación se iba a dar así cuando mocionamos el IPC mensual. Este es el segundo año que lo hacemos. Y que, bueno, aunque gana, digamos, la moción en nuestra Asamblea, finalmente no alcanzó a comprenderse qué significa este proceso que se está viviendo y las responsabilidades políticas que tienen los gobiernos. Por eso manifestamos con claridad que esta conducción considera que a pesar de la derrota histórica del movimiento popular rioquino, la casa de gobierno no cambió de dueño. Y ese tema para nosotros es fundamental porque define cuál es la política que tiene que tener nuestro sindicato y qué papel tenemos que jugar como delegadas y delegados en cada una de las escuelas para enfrentar las consecuencias de este ajuste y además lograr las reivindicaciones que necesitamos. Reivindicaciones que son integrales, que pasan por nuestro salario, porque hoy estamos diciendo que el IPC trimestral es una pérdida, porque los bonos se esfumaron, todo el mundo estaba desesperado, estábamos todos desesperados para ver si podíamos cobrar el segundo bono. Entonces el problema del salario se pone al rojo vivo con todas las otras cuestiones. Ahora, ¿qué hace la burocracia sindical? Por su naturaleza, deja pasar la tregua, deja pasar el ajuste. Por un lado está la CGT que dice que abiertamente defienden al gobierno y por otro lado están los vergonzantes de la CTA, en donde están los dirigentes de nuestro sindicato, que le dicen al gobierno que haga algo para paliar una aspirina para esta situación en la que estamos. Pero no se lanzan a luchar. Nosotros lo estamos enfrentando en las escuelas y esto lo hemos visto en las últimas semanas. Hoy a la mañana tuvimos un debate muy intenso, fundamentalmente de los compañeros de media. Una compañera dijo, ¿qué pasa que los compañeros de primaria tal vez no vinieron a este plenario? No, a la mañana había más delegados de primaria que de media, de la misma manera que ocurre hoy, pero es tan intensa la lucha que se está dando por la situación de la infraestructura, por la unidad con las familias, por hasta los piquetes que se han hecho. ¿Vieron que tarde o temprano el piquete no llega? Por ahí uno lo mira, digamos, con prejuicio, porque alguien está tomando ese método en sus manos, pero hemos tenido familias que han hecho asambleas y han hecho piquetes. El tema es que cuando nosotros vamos a esta lucha, el Estado, el gobierno, no importa el color, toma nota. Y al tomar nota, también establece los mecanismos para contrarrestar, frenar, anular, neutralizar esa lucha que se está dando. Porque estamos dando esta pelea por escuela porque no tenemos un plan de lucha provincial y porque no tenemos asamblea. Y muy bien que hoy firmemos este pronunciamiento y nos definamos en este debate si tenemos las condiciones o si apostamos a decir, bueno, vamos a tener que hacer como Suteba, como los sindicatos, digamos, opositores, incluso algunos ni siquiera dediquen, están llamando al paro. Ustedes saben que hay seccionales en Buenos Aires. Es como si nosotros llamáramos a parar en Zapala o en Centenario o en Villa de Agostura y no fuésemos conducción. En Suteba está ocurriendo eso. Son seccionales en donde la oposición está llamando y se están como autoconvocando. Es muy importante. Nosotros tenemos una seccional, tenemos nuestros mecanismos, podemos hacer nuestra asamblea. Porque la situación nos da para más. Es insoportable. Ahora, ¿qué hace el gobierno? Una cosa muy importante que estamos detectando y bueno, seguramente va a estar en sus intervenciones. Está echando mano a las famosas dispensas. Este modo de presión, el apartamento oportuno del cargo que está en manos de los equipos de supervisión. Si una mamá o un papá nos mira con, digamos, de reojo o algo no le parece bien o quiere sacarse de encima. Acá hay compañeras que saben, en este plenario, que hemos tenido reuniones con madres que dicen yo si quiero te saco de esta escuela. Y cuando alguien dice eso es porque sabe que tiene los elementos para hacerlo y es una vulneración de nuestros derechos. Entonces, tenemos que organizarnos muy bien y el cuerpo de delegadas y delegados es la organización del sindicato adentro de la escuela. Es parte de la dirección de este sindicato. Y eso es muy importante. Yo estoy repitiendo cosas que, seguramente compañeros con mucha experiencia, activistas de este sindicato, de esta seccional, ya las saben, pero a mí me pareció auspicioso las manos levantadas de tantas compañeras y compañeros que por primera vez están escuchando estas cosas. Por lo tanto, tengamos mucha paciencia porque tenemos que integrar las experiencias. Nosotros tenemos aquí debates que dar. Y las tareas de los delegados y de las delegadas, no solamente como dice el artículo 62 del Estatuto de ATEN, que tenemos que ser el nexo entre la escuela y la condición directiva, nosotros no queremos que tenga esa simple tarea. Es dirección, es organizador o organizadora de su escuela. Ejemplos. La situación de infraestructura. El año pasado hicimos un curso, por decirlo de alguna manera, lo podemos reflotar o podemos llegar a las escuelas con esto. Las delegadas y los delegados, ¿tienen la posibilidad de organizar en la escuela y si los equipos directivos son piolas mucho más? ¿La suspensión de actividades por insalusidad? Sí, lo pueden hacer. Se pueden establecer actas y demás. Segundo, las compañeras y los compañeros delegados, ¿pueden participar de reuniones en donde hay situaciones contradictorias? Hoy hubo algunos ejemplos, en donde hay familias o alguien del equipo directivo o compañeras con controversias y demás. ¿Puede estar la delegada o delegado? Sí, puede estar. Y se puede organizar institucionalmente porque si esa delegada después de lo que tenemos un informe nos anotamos todas las preguntas. No, porque era sobre lo que existía en la suspensión. Cuando en jardín no hay directivo y está interveniendo por la supervisora porque es que hacemos la misma desigual. Ahí están los debates. Justamente por eso hablo de las relaciones de poder. Nosotros tenemos que promover. La escuela tiene que tener un espacio democrático. Las dispensas están siendo utilizadas como un elemento disciplinador, un elemento coercitivo, un régimen laboral verticalista. Eso existe. Nosotros luchamos contra eso. Y apelamos a que nuestras compañeras y compañeros de los equipos directivos y de supervisión no sean la correa de transmisión de la política ajustadora digamos y disciplinadora del gobierno. Es una lucha política. O sea, es no perder el sentido de clase. Yo, porque cuando estaba en el aula y tenía la mano llena de tiza tenía una política y después cuando paso a una tarea de poder tengo otra. Bueno, es una lucha. Aparte, no estamos hablando de las directoras que tenemos enfrente. Estamos hablando de cualquiera de nosotros el día de mañana. Porque hoy somos súper, digamos, luchadores y después cuando nos toca ese lugar a veces uno se le chifla la cabeza. No. Entonces es muy importante el debate que tenemos que dar. Hay compañeras y compañeros que están dando una lucha. Creo que acá hay hasta directoras que son delegadas que asumieron esa tarea. Los espacios de deliberación. En donde uno da un informe. Nosotros nos vamos de acá mañana podemos ir a la escuela y buscar el espacio. Ya sea con un audio, ya sea con un texto o en la entrada de la escuela, en la salida. En una reunión de personal o en una jornada de dar un informe. Tratamos de que este informe de hoy no sea de acá la jornada del 9. Si podemos hacer algo de alguna manera para comunicar lo que acá resolvemos o las iniciativas que tomamos, mucho mejor. Pero en la jornada nosotros no tenemos que pedir permiso para el espacio gremiado. Nosotras coordinamos con los equipos directivos cuál es el momento del espacio gremial. Porque el espacio gremial perdón, porque la jornada institucional se ganó con lucha y se defendió con lucha cuando nos la hicieron sacar. Las hicimos de preco. Amenazaron a los equipos directivos por hacerlas. Nos metieron ¿cómo se llama lo que...? Lo que... Escribamos. Para certificar que estábamos violando la resolución del gobierno y en vez de dar clases estábamos haciendo la jornada. Entonces en la jornada tiene que haber un espacio gremial que no son cinco minutitos rapidito que viene la merienda o el desayuno. Hay cosas importantes que discutir en la jornada. Sí, por eso luchamos por ella. Pero la jornada tiene que tener 45, una hora y si la situación es muy grave el tiempo que se necesite de espacio gremial. Un informe, deliberación, ¿no? Así rapidito... No. Porque es un derecho que tenemos. Hoy los compañeros decían no tenemos espacio o no se promueve el debate político. Porque cuando uno habla del nuevo gobierno o del gobierno retirado o cómo hacemos para enfrentar los meses uno está hablando con alguien que votó a alguien. ¿O no? Y acá estamos en un plenario hablando así si el rol del MPN no del MPN y... Entiendo que no todos votaron acá frente a izquierda. ¿No es cierto? Entonces el debate tiene que ser digamos muy claro y sincero entre nosotros porque tenemos que saber si la clase trabajadora docente tiene una expectativa en este gobierno cómo ve el futuro si va a pelear si dice ay no esperemos un tiempito para que el nuevo gobierno muestre o la típica pretexto de la herencia recibida etcétera etcétera etcétera. Nosotros tenemos que actuar porque la cabeza se nos parte con un techo que se les barranca contra nosotros se desbordan las cloacas nos pegan un atroviante hay violencia entre los estudiantes hay estudiantes que se van de la escuela digamos que están en las situaciones de los chicos que se escapan digamos tenemos unas responsabilidades enormes y para cuando llega el día del cobro y nos cobramos lo que tenemos que cobrar y tenemos otro problema más miren todas las tareas que tenemos para poder ordenarnos y encauzar nuestra fuerza de manera conjunta en función de la defensa de nuestros derechos es un papel muy importante que juegan los delegados y los delegados afiliar afiliar el sindicato y acá les digo algo para que ustedes sepan que es muy importante si la letra no es clara en la planilla de afiliación no hay afiliación porque hay muchas compañías que dicen hace 5 meses que me afilié nomás era el descuento buscamos el historial de la afiliación no sabemos si el número es un 9 es un 4 no se entiende si es una A o es una O hay muchas cuestiones que pasan por las cuales si las planillas de afiliación no son claras no tienen incluso el número de teléfono con claridad no podemos llamar a esa persona para decir che tu número de empleado que no lo pusiste en la ficha me lo podés decir porque sin número de empleada o número de empleado la afiliación no existe es papel pintado como una binome nada más entonces todas esas cosas son muy importantes el acta de elección de delegadas y delegados tenemos un año de mandato que se puede prorrogar hasta 2 años que sería un tiempo digamos nuestro mandato es revocable nosotros a los 6 meses nos mandamos una macana nuestros compañeros nos pueden revocar el mandato si hay una decisión de así hacerlo eso se papo es lo no es que somos delegados como acostumbrado a quien tiene que ver ya están ahí ñoqueando no nosotros tenemos una multancia una tarea un compromiso y demás entonces si faltan delegados y nosotros por ejemplo fuimos electas en septiembre del año pasado formalmente el mandato no se terminó pero hay una compañera que se quiere sumar como suplente o rotamos acá el suplente titular es un lugar que hay que llenar en el casillero tratamos de colectivizar lo mejor la tarea incluso los compañeros que no son delegados quedan en la mano ¿no es cierto? porque para hacer esta encuesta no podemos andar nosotros dejando el aula solo en cualquier momento tenemos que recibir familia un montón de problemas que ya sabemos los que tenemos así que hay que colaborar tenemos muchísimas tareas la cartelera es el establecimiento de un espacio nuestro ahí está toda la información aparte nos ordena si no sé una compañera justo faltó el día que hablamos en el recreo pero dejamos el material puesto en la cartelera está la información y demás usamos los whatsapp acá hoy se habló muchísimo de que se están armando grupos por fuera de las listas que están muy regimentadas en algunas escuelas donde nadie puede opinar porque se pone la información pero bueno podemos opinar hay algunas delegadas que nos tuvimos que armar un grupo de whatsapp de las compañeras para discutir lo gremial o para la organización digamos sindical son todas las alternativas que nosotros tenemos para organizarnos y difundimos los materiales y organizamos la cuestión de los salarios mal pagados porque como seguimos si seguimos como estamos ahora vamos a cometer muchos errores nosotros insisto que tenemos solo 7 licencias y mientras el ajuste hace percha a las escuelas y los salarios tenemos cada vez más trabajo la cantidad de problemas que hay son cada vez mayores los problemas de violencia de género que tenemos que atender son cada vez mayores entonces necesitamos que los delegados y los delegados empiecen a adoptar una nueva tarea hay problemas en los salarios reúnan los compañeros todos los datos de los salarios mal pagados incluso ustedes mismos están en la escuela porque en muchos casos es que no se les dio el alta como corresponde hubo un error en la carga alguien pensó que como no tenía miren esto todo lo que les estoy diciendo es verdad porque son hechos reales una compañera hace 3 meses que no cobra porque la secretaria creyó que como no tenía el certificado antecedente y no la quería joder no presentó todo porque si no la iban a sacar digamos de ese lugar porque no podía haber tomado un cargo por no tener el certificado antecedente eso se prorrogó hasta junio la compañera recién va a cobrar el mes que viene un salario perdido por 3 meses por un error de interpretación de una resolución hasta que fuimos al lugar ese es un papel muy importante como tenemos dos franquicias gremiales una de ellas la podemos utilizar para ir al distrito con los compañeros o compañeras que les digo son 3 o 4 por escuela más o menos el promedio que tienen algún problema y se va y se reclama y es mucho mejor que nos manden un mensaje ¿qué pasa con mi salario? ¿qué pasa con mi salario? ¿qué pasa? y nosotros quedamos para la mona porque hay algo que es irreemplazable nosotros podemos presentar un listado esto para que ustedes lo sepan y nos ayuden a transmitirlo pero la defensa del salario y el reclamo salarial es individual es por vía jerárquica es a través de la nota a la institución que te debe porque tal vez ya te cambiaste de trabajo no la escuela en la que estás en la escuela que te debe si coincide con la que estás bárbaro pero fíjense que es una tarea muy grande después estamos juntando firmas para las asambleas de cargo no podemos ir a las 16 horas todos los días faltar para ver si podemos conseguir un laburo entonces no tenemos posibilidad y son muchas las compañeras de primaria que están firmando porque están buscando una alternativa laboral que nos habilita el estatuto y el título que tenemos bueno nosotros necesitamos en síntesis dar un pasito más a lo que hicimos el año pasado para los compañeros nuevos pueden ser dos pasitos o un paso largo por la experiencia que se puede hacer tal vez en una síntesis de todo lo que nosotros hemos logrado necesitamos que las compañeras y los compañeros delegados resuman una tarea de organización no solo en la escuela sino también en las marchas la seguridad miren ustedes se acuerdan de lo que pasó el 4 de abril ¿no es cierto? sí en el 4 de abril nos acusaron de barbaridades si nosotros tenemos un cuerpo de delegados de delegadas que está ahí que está cuando digamos que no es que vamos de invitadas sino que somos organizadoras de esa movilización de las banderines que esté vistosa que tenga vital que todos los banderines que estén ahí se levanten hoy un compañero hizo una propuesta de hacer una batucada una maravillosa propuesta que hizo esta mañana digamos darle mayor luz color a nuestra presencia en la lucha y también que sea agradable para las compañeras que los compañeros venir marchar luchar porque estamos viviendo una vida bastante jodida y esto para nosotros tiene que ser una salida se tiene que ver con una salida entonces si viene un cuerpo de delegados organizados con las pecheras del sindicato con los banderines y demás no puede venir ningún bróker tan retirada a venir a patotear a alguna compañera o compañero nuestro ¿se comprenden? no es lo mismo bueno no sé si me falta algo más pero creo que estas son las principales tareas que tenemos abramos el debate veamos las condiciones las contradicciones absolutamente todo vamos a catarsear hoy a la tarde seguro que vamos a catarsear vamos a contar cada problema que vivimos allá a Gaviva pero no olvidemos que nuestras intervenciones es algo la salida ¿qué hacemos colectivamente? además de contar nuestro drama consideremos lo que dijo Angélica al principio de la intervención lo de los jardines lo de la posibilidad de llamar asambleas y hacer una acción ¿estamos con eso? bueno cinco minutos buen debate gracias gracias